Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de Crea una página de aterrizaje desde cero, utilizando HTML y CSS3, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, la idea de realizar este curso es la de crear un sitio web responsive con HTML5 y hojas de estilo encascada en la versión 3 CSS3 Para ello vamos a utilizar el nuevo editor de Visual Studio, que es el Visual Studio Code Y vamos a crear al final un proyecto que complemente nuestro curso de Bootstrap 3, donde hicimos también una landing page o una página de aterrizaje Pero al conocer que Bootstrap es un framework hecho en Javascript que permite crear un formateo de hojas de estilo encascada 3 Funcionando integral con HTML5 Entonces, algunos colegas me sugirieron crear este tipo de curso, que es un tipo de curso bastante sencillo para las personas que ya conocen HTML5 Pero no tanto hojas de estilo encascada 3 Entonces, el plus que va a tener este curso, va a ser que vamos a utilizar como editor no webmatrix, como hicimos en su momento en nuestro curso de HTML5 Que va a ser descontinuado en noviembre del 2017 Sino el nuevo Visual Studio Code, que vamos a utilizar también más adelante con los cursos de ASP.NET Core Vamos a dar inicio entonces a nuestro curso Bien, lo primero que tenemos que hacer es crearnos aquí una carpetica Bueno, en mi caso lo tengo los cursos más recientes que están en desarrollo Y varios ya han finalizado Es acá una carpetica que se llama landing page Si, entonces aquí en esta carpetica landing page es donde vamos a trabajar Como es obvio, para poder llegar aquí debemos crear por lo menos un archivito index.html Para ello entonces, como te dije, vamos a utilizar el Visual Studio Code Y bueno, esta es la pantalla de inicio Acá tiene nuevo archivo, nueva ventana Inicialmente lo que tenemos que hacer, Cibernauta, es darle aquí a New File Él crea un archivo sin título Tú puedes comenzar a escribir acá Pero lo ideal sería que le indicaras que tipo de documento es con el que vas a trabajar Aquí en este icono que ves acá al lado izquierdo En la parte final Ves las extensiones Te recomiendo que en la lista que te va a aparecer aquí Te instales la extensión HTML Snippets Que es la que tengo instalada Él te va a hacer una serie de extensiones Que puedes agregar al Visual Studio Code Bien, entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a guardar este archivo como Nos vamos a El disco local C Nos vamos a Cursos Carlos Nos vamos a Landing Page Y lo llamamos Index .html Al llamarlo Index.html Él va a reconocer las tags De HTML Entonces aquí tengo, mira ve, automáticamente comienza Y se le digo Por ejemplo Doctype Aquí tengo Doctype Doctype Pero tengo que indicarle El tipo HTML Si Entonces cierro Y ahora si puedo Trabajar Con lo que es Las etiquetas HTML Por ejemplo HTML Cuando voy a cerrar Cuando voy a cerrar Slash HTML Entonces Las personas que están familiarizadas con el editor Sublime Text Van a ver que Es quizás Más sencillo trabajar con el Sublime Text Entonces bueno Eso lo dejo al criterio de cada quien Yo en este caso voy a utilizar al Visual Studio Code Entonces la estructura de un documento HTML Tiene por lo general HTML Y cierra con Slash HTML Luego tenemos el Head Y cerramos con Slash Head Acá tenemos el título Aquí Title Y podemos cerrar con El Slash Title Aquí lo tenemos Por último Vamos a Colocarle El Body Slash Body Entonces En el Body Por ejemplo Podemos colocarle Curso De Landing Page Con HTML5 Y CSS3 Y voy a guardar Si me vengo acá A la carpeta Ya tengo a Index Voy a abrirlo Con el Firefox Acá Aquí lo tengo Curso de Landing Page Con HTML5 Y CSS3 Puedo ver el código fuente Y aquí lo tengo Si le quiero Colocar El título Aquí arriba Vamos a ello Nos regresamos aquí A Title Y le colocamos Curso De HTML5 Y CSS3 Usando Visual Studio Code Entonces Esto es lo que vamos a ver Aquí en el título Refrescamos Y ahí lo tenemos Curso De HTML5 Y CSS3 Usando Visual Studio Code Entonces Hibernauta Este ha sido Nuestro Primer video Nuestro video Introductorio Vamos a realizar Una Landing Page Desde Cero Como Bien te sugiere El título Del curso Y bueno Déjame Corregir Aquí Esto acá Perfecto Listo Vamos a revisar Aquí Ver código Fuente De la página Refrescamos Ver código Fuente De la página Ahora si Está bien Como te comentaba Esta es la parte Básica La parte de los Tags Básicos Ya vamos A Comenzar Entonces Con la primera fase Que será puro HTML5 Y luego Pasaremos A Lo que es Hojas de estilo En cascada 3 Al final Del curso Que es para Precisamente Maquetar Nuestra Página De aterrizaje O Landing Page Te espero En el video Número 2 De nuestro curso Un abrazo Y hasta entonces ¿Qué es? ¡Gracias! 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 Gracias.